Un cesarense que padece leucemia y que reside en los Estados Unidos, pide visa humanitaria para sus familiares. Hola, mi nombre es Pedro Lamos, piden de pedirle a las autoridades encargadas, la embajada, el consulado americano, que por favor le otorguen la visa humanitaria a mi madre, a mi esposa y a mi hija, ya que el 22 de diciembre fui diagnosticado con leucemia ameloide aguda, eso es un tipo de cáncer que afecta a mi sangre, células sanguíneas, para saber que tratamiento sigue, entonces yo me encuentro solo acá en Estados Unidos y el tratamiento puede ser duro, puede ser complicado, puede ser largo, entonces quisiera que ellas estuvieran acá acompañándome en todo el proceso. Como el doctor dijo que como voy a casarle de la muerte a mi hijo, entonces por eso es que estamos preocupados, tanto yo como la madre me preocupa, mi hijo, sí señor, lo más pronto posible para estar con él, para, de nuevamente para las quimioterapias, pues Dios quiera que no sea así, que yo tengo fe en Dios que él me lo va a sanar. El día 23 le diagnosticaron leucemia ameloide aguda, pues él se encuentra solo en Estados Unidos, ya le hicieron quimioterapias, se encuentra muy débil allá en Estados Unidos, entonces lo que yo les pido es que me ayuden con una visa humanitaria, tanto para mí como su esposa, su hija, para estar con él en estos momentos, para brindarle pues el sueño de leer a ISTE y brindarle una mejor vida a su esposa y a sus hijas. Su señora madre de acá, su hermana con su hermana Geraldine hemos estado tocando todas las puertas y tratando de que todo este proceso, de que se logre la ayuda de la visa humanitaria. Ustedes saben que no es fácil, no es fácil y más para Estados Unidos en estos momentos adquirir una visa y pedimos la colaboración a quienes nos estén viendo a que esta voz llegue a cualquier rincón de Colombia y de quienes puedan en el mundo entero del clamor que hacemos por Pedro, ya que es un joven de solo 25 años que está atravesando y está luchando por esta enfermedad como es la leucemia. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.